Iniciamos con toda la información y mucha atención, la policía anunció la búsqueda de seis delincuentes que integran el cartel de los más buscados en el área metropolitana, también sobre la captura de 51 personas. Eduard Pinilla, usted tiene los detalles. Buenas tardes. Hola compañero, buenas tardes. Pues se anunció aquí el cartel de los más buscados. Se trata de seis peligrosos delincuentes por quienes la policía ofrece recompensas. Investigadores de la Dijín de Bogotá llegaron a Bucaramanga para coordinar las investigaciones judiciales por medio de las cuales se pretende dar captura a estos seis delincuentes buscados por delitos de microtráfico, homicidio, delitos sexuales, extorsión y hurtos. Están los mejores investigadores de la Dijín del nivel central de Bogotá acá, apoyando a mi general Vázquez. Son los investigadores que han dado los grandes resultados contra el crimen organizado en Colombia. Varios de ellos participaron en la reciente neutralización del delincuente denominado como Puntilla en Medellín. Nos trajimos al grupo especializado que logró ubicar a David. Van a estar aquí apoyando. David es el rival de Guacho en Tumaco. Según la policía, se espera la solidaridad de la ciudadanía para capturar a estas seis personas. Están vinculados plenamente con acervo probatorio y órdenes de captura por los delitos de homicidio, lesiones personales, hurto agravado y calificado y muchas otras imputaciones dentro de otros procesos que se acumularán, teniendo en cuenta que son delincuentes reconocidos y que han generado afectación frente a esas condiciones de seguridad que estamos recobrando. También las autoridades informaron sobre la captura de 51 personas integrantes de cuatro bandas delincuenciales dedicadas al microtráfico en Santander. Después de más de dos años de investigación, comenzaron finales de 2016, sobre cuatro bandas delincuenciales dedicadas al homicidio, al hurto, tráfico local de estupefacientes, la microextorsión. Se logra la captura de 51 personas. La policía recuperó 11 vehículos, 114 celulares robados, computadores y otros elementos que habían sido hurtados durante esta temporada. Se logra recuperar dos vehículos, nueve motocicletas, más de 100 celulares recuperados. Mi general Vázquez va a hacer entrega de esos celulares, como es costumbre aquí en Bucaramanga. 38 portátiles, computadores recuperados y también un proceso de extinción contra estas organizaciones delincuenciales. Con personal de inteligencia, la policía realiza operativos especiales para lograr más capturas. Se anunció por parte de la policía que en estos días habrá resultado sobre la captura de estas personas. Información que tenemos a esta hora, regreso al centro de estudios. Buenas tardes.